¡Qué gusto saludarte, mi estimado Omar! Sonrisa, otra vez la que tú dices cuando tienes que hablar de este tema. Así es, nunca en la vida se había visto que dos mexicanos abrieran, porque estamos hablando de que estuvieran en el montículo, sí, pero que abrieran un juego de postemporada y va a estar Estrada y va a estar Urias. Bueno, pues platiquemos primero de los partidos que se vivieron ayer. En el cuadrangular de Josh Donaldson, que da la ventaja final a los Azulejos de Toronto, que despertaron y la ofensiva por fin pega los batazos, derrota 5 por 1 a los indios de Cleveland. Será muy tarde, todo el tiempo, pues quién sabe, veremos, esto lo dirá. Resulta que los indios lideran la serie 3 a 1 y, bueno, pues hay que ver qué es lo que sucede. Cleveland intentará una vez más finiquitar hoy este pase a lo que será la serie mundial, a la cual no accede desde 1997. Por su parte, el otro partido en donde estaban los Dodgers, bueno, pues blanquearon 6 por 0 a los cachorros de Chicago y se van arriba en la serie 2 a 1. Así es como entonces con un cuadrangular de dos carreras de Yasmán y Grandal y un home run solitario de Justin Turner, encaminado en el triunfo de la novena Angelina allá en el Dodger Stadium. Rich Hill tuvo una excelente apertura sin permitir la notación con solo dos hits tolerados en seis entradas. Así que, pues sigue poniéndose candente y vamos a ver qué es lo que sucede hoy con ambos mexicanos haciendo historia. Y quien hizo historia también es Lorena Ochoa. La golfista, ex golfista mexicana, que fue número uno del ORBE durante varias semanas. Bueno, pues hay que decirlo que consiguió 27 títulos de la LPGA. Para ser exactos, 158 semanas del 2007 al 2010. Bueno, pues fue seleccionada para ser parte del Salón de la Fama del Golf Mundial a partir del 2017. La Tapatía, además, por supuesto, sería la primer mexicana latinoamericana, además, y la mujer más joven en ser distinguida como miembro del WGHO, o lo que quiere decir World Golf Hall of Fame. Así es como entonces, bueno, pues Ochoa será parte de los 155 miembros del Salón de la Fama, donde hay 37 mujeres, sin duda una mujer, una golfista que rompió plaza y que de ahí, de a partir de ese momento que, pues ahora sí brilló Lorena Ochoa, empezaron a salir muchas jovencitas que les gustó el golf y por ahí hay encaminados. Pero lo que hizo Lorena es de reconocerse porque, en verdad, bueno, lideró y fue la número uno durante tanto tiempo. Ahora hablemos de la Champions League, la jornada 3 inició con el primer día de actividades, un partido en el cual Leicester, el equipo campeón inglés, que no ha tenido un buen arranque en la Liga Premier, bueno, pues sí lo está haciendo en lo que es la Champions League. Tres partidos, tres victorias, derrota 1 por 0 al Copenhague y se puede decir que ya está en los octavos de final. Los vigentes campeones tienen estos nueve puntos, sí, hay que decir que quedan todavía tres partidos, pero están haciendo las cosas bien. El tanto fue del argelino Rihad Mahrez, que no había jugado, así que bueno, pues aquí está el fin de semana, aquí está ahora marcando gol, haciendo muy bien los foxes, las cosas en la Champions League. Otro de los partidos, el del Real Madrid, que la verdad no tuvo ni que despeinarse, fue muy sencillito la victoria contra el Leia, nada más por algún momento cuando se marcó un penal a favor de Leia, que sí fue bien marcado y se ponía las cosas un poquito cerca en el marcador, en el 2 por 1. Parecía que podía haber alguna reacción, pero no fue esto más que un espejismo. 5 por 1 y los goles fueron, como ya lo veíamos, de Gareth Bale, de Marcelo, de Marco Asensio, luego de Lucas Vázquez y de Álvaro Morata. Así que, pues ahí está el cuadro blanco que llega a siete unidades en su grupo F. Y bueno, otro de los partidos, el del Bayern Leverkusen con Javier El Chicharito Hernández, que pues se cansaron de fallar, no fueron mejores, pero sí tuvieron las oportunidades más claras contra el equipo inglés del Tottenham. 0 por 0 fue el marcador, pero lo curioso es que ahora sí el ojo del halcón en todo su apogeo. En esta jugada, el Chicharito y todo el Leverkusen se levantó a criticar y a través del ojo del halcón, las cámaras, se muestra que no fue gol. Así que, pues ahí está, utilizando la tecnología para definir si había gol o no había gol. Sigue todavía con vida gracias a este empate, este puntito. Pero hoy, hoy también hay Champions. Bueno, primero veamos el resto de los resultados, claro. Y, por ejemplo, el Dortmund que le pega 2 por 1 al Sporting. El equipo del Porto, que con gran, gran gol, sin duda alguna, de Miguel Ayun, golazo para decirlo. De hecho, bueno, pues fue el que mantiene con vida a su equipo. Y para ahora sí, hablar de lo que se va a ver hoy, en este segundo día de actividades de la jornada número 3. Empezando, por supuesto, con el Barcelona. El Barça va a recibir al Manchester City, un partido que es complicado. El equipo de Guardiola ha ido en cinco visitas previas a lo que es la capital de Barcelona. Pero en cada una de esas visitas se ha llevado la derrota. Ahora está Guardiola al frente y pudiera ser que las cosas cambien. Los dirigidos por Guardiola, bueno, pues están tratando de llevar un nuevo estilo de juego, que ya lo sabemos del catalán, y a ver qué es lo que sucede.